La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Soy una mujer Mi corazón se está desgarrando Por la ternura que se fue la que lo mató Mi pelo sopla del viento Yo canto fuerte y lento Canto sobre tus noches Canto sobre el sabor de la sal en tu piel Pero te dejé marchar Y las olas no te traerán aquí Pero yo te esperaré en la orilla Aunque tú no volverás jamás Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Después de la última noche Después de la última noche Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Después de la dimensión